El 19 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Joven Adventista, conocido por su nombre en inglés Global Youth Day. Bajo los lemas Yo Voy y Amar a los Olvidados, se realizaron en Chile decenas de actividades solidarias para llevar el Evangelio al prójimo, esparciendo las buenas nuevas de salvación, pero haciendo especial énfasis en rescatar a las hijas e hijos de Dios que se han apartado del camino. En los días previos, el líder de Jóvenes en Sudamérica, Pastor Carlos Campitelli, realizaba un importante llamado y reflexión. Para mí no existe sentimiento peor que sentirse olvidado, dejado de lado. Por desgracia, eso sucede más de lo que esperado. Por eso este año nosotros, los jóvenes adventistas, tenemos el llamado de amar a los olvidados, amar a quien necesita nuestra atención. En Chillán, en pleno centro de la ciudad, se entregó material misionero y también se realizó actividad deportiva para acercar a la gente, especialmente a los niños con manualidades y juegos didácticos. Hemos hecho bastante actividad hoy día, principalmente repartimos libros, hemos hecho el futbolito, repartimos ahí también en el paradero de los autos y para compartir un poco el mensaje con la gente. Y ahora las chiquillas están por ahí pintando carita y tienen hartos niños, así que estamos súper contentos de poder participar y entregar el amor de Dios en este día. Hola, mi nombre es Claudio Díaz, vengo de Santiago y me encontré aquí en la plaza de Chillán con un grupo de jóvenes de la iglesia adventista entregando una literatura que me parece muy interesante. Muchas de las actividades contemplaron ayuda especial para algunos sectores de la ciudad donde se está pasando necesidad económica a raíz de los problemas sociales y pandémicos. Los jóvenes y líderes también se preocuparon de este tema. Nosotros estuvimos a cargo del muro de oración y fuimos con las distintas personas para que ellos pudiesen anotar su pedido, agradecimiento e incluirlos en el muro. Entonces ahora nosotros como jóvenes tenemos la tarea de orar, ¿cierto? Nos llevamos harto trabajo para la casa para que oremos por todos estos pedidos. En otras ciudades del país, en Osorno y Puerto Montt, también se realizaron actividades. El pastor Rodrigo Quintanilla nos contó más al respecto. Con todo el movimiento de los jóvenes de varias iglesias que se han reunido acá en la plaza para llevar esperanza en este Día Mundial del Joven Adventista. Ayer por la noche estuvimos en Puerto Montt, en una programación especial que convocó alrededor de 100 jóvenes ahí en el Colegio Adventista. Y ahora, este sábado especial, cerramos esta programación en el Colegio Adventista de Osorno. Y no han recibido los libros, no han recibido los cafés, los regalos que hemos traído, ¿cierto? para ellos. Y los chicos también se han sentido contentos por eso. Así que ha sido un momento del Día del Joven Adventista espectacular. En la ciudad de Concepción también se vivió con todo el Global U-Day. En calle Freire se entregaron camisetas y libros. Durante el día se realizaron intervenciones urbanas para captar gente y donaciones de sangre mediante el programa Vida por Vidas. Tuvimos a nuestras autoridades locales, el alcalde aquí de la comuna. Estos días anteriores también tuvimos presencia en otras comunas donde también los ediles nos estuvieron acompañando. Así que estamos agradecidos del Señor por esta juventud que hoy día fue protagonista. Y el desafío para con ellos es que lo sigan haciendo porque ahí está la fuerza de la iglesia. Ese día, para culminar, se realizó en vivo y en directo una transmisión especial en redes sociales liderado por el pastor Carlos Campitelli, donde se evidenció todo lo desarrollado en este Día Mundial del Joven Adventista, específicamente en ocho países de Sudamérica, reflejando el amor por los olvidados. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo, desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo, Chile.